¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Rioja Directo. En esta semana tan especial, tan navideña, les hemos preparado los mejores momentos de La Rioja Directo vividos hasta ahora, desde que comenzamos la nueva temporada en octubre. Haremos un repaso por entrevistas, por reportajes, por algunas secciones nuevas que hemos empezado esta temporada y así esperamos hacerles un poquito más amenas estas navidades tan diferentes para todos. Seguro que algo bueno sacamos y sin duda algo bueno es que en TVR seguimos trabajando y seguimos apostando por llevarles contenidos de calidad hasta sus casas. Hoy empezamos con una entrevista que ahora mismo pues está muy en boca. El tema de las vacunas. Hablamos con nuestro psicólogo. No sé si se acuerdan, pues vamos a repescar esta entrevista para verla. También hablaremos con Raquel Bodeguera de Ontañón, pues en una sección que hemos empezado esta temporada que se llama Ellas, supuestamente en un mundo que parece así a priori un poquito de hombres como es el mundo del vino. Pues a ver qué nos cuenta Raquel, a ver cuál es su sensación con todo esto. Y también nos iremos hasta Torrecilla en Cameros para rememorar con ellos cómo vivieron los momentos del confinamiento. Fueron duros, pero también fueron muy emotivos, sobre todo en esta localidad riojana. Así que si les parece, les dejamos con estos contenidos y les espero a la vuelta. Bueno, pues opiniones para todos los gustos, pero todavía nos sorprende ver el porcentaje de población que todavía dice que se lo pensará o que prefieren que otros sean primeros antes que ellos. Yo recuerdo cuando comenzaba toda esta pandemia ya por marzo que nos hablaban de que la vacuna tardaría muchísimo en llegar y yo creo que ahí todos estamos diciendo Ay, no, por favor, que llegue ya. Y parece ser que cuando ya la tenemos, pues mucha gente le entra miedo. Nuestro psicólogo Jesús Jiménez, que vienes a hablarnos de este tema, ¿qué está sucediendo? Muy buenas, Elsa. Muy buenas. Bueno, pues primero todo ha sido muy interesante el sondeo porque refleja muy bien el sentir de la gente, ¿no? Por una parte, bueno, la OMS ya alertó de este estado de alerta pandémica a nivel emocional, en el cual en mayor o menor medida lo están sufriendo más de la mitad, en torno a un 60% de la población. Entonces, la vacuna se convierte en una salida, en ver luz al final del túnel, es algo más realista, se puede tocar, es más fiable. Y entonces, por una parte, se están produciendo esos sentimientos de alegría en alguna parte de la población, incluso euforia, ¿no? Pero por otra, existen temores. Hemos visto ahora el sondeo, en el cual además se tocaban dos aspectos, creo que clave. Uno es derivado de la comunicación que estamos teniendo, pues algunas veces esgada, otras veces una comunicación que ahora con las redes sociales, que podemos casi elegirla, ¿no? Pues se convierte en una fuente de desconcierto, ¿no? Entonces ocurre que la gente está esperando, nosotros, los profesionales sanitarios, en mi caso, yo he preguntado a muchas personas y comentan lo mismo, que el sondeo están esperando a que haya una especie de avanzadilla, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque realmente la vacuna, todos sabemos, muchos sabemos que la edad media para que una vacuna salga a la calle, estamos hablando de 8 o 10 años en muchos casos, y claro, aquí ha sido tiempo récord, ¿no? O sea, se ha invertido mucho dinero, mucho esfuerzo investigador, y claro, la gente tiene ese recelo de decir, ostras, la vacuna en un año, voy a esperar, ¿no? Entonces están dando esas dos situaciones ambivalentes, por una parte, de alegría y euforia, y por otra, esos miedos que son naturales también. Y si alguien se siente identificado con aquellas personas que todavía no quieren o les da miedo, como bien dices, ¿qué les invitarías a reflexionar? Bueno, mira, por una parte, en ese colectivo, en esa parte del temor que tenemos, yo creo que podemos dibujar tres escenarios, ¿no? Por una parte, no debemos olvidar el miedo en sí a los inyectables, a las agujas, ¿no? Además, es una fobia que está tipificada, se llama tripanofobia, y además, en mayor o menor medida, en torno a un 10% de la población lo sufre, ¿no? Esto viene de cuando éramos pequeñitos, y bueno, pues se presentaba un suceso traumático para nosotros, entonces, no olvidemos que una fobia puede tener un activador de un único caso, ¿no? Y luego, luego sí que hay un proceso de desensibilización sistemática, exposición al estímulo, pero solo un único caso, y se puede producir ese miedo, ¿no? Es un primer escenario que no debemos olvidar. Y luego hay un segundo escenario que es el miedo, propiamente dicho, a la vacuna del COVID. Como hemos dicho, es una vacuna que ha venido en menos de un año, el esfuerzo, volvemos a decir, ha sido muy grande y está siendo muy grande a nivel de investigador, hay mucho dinero en medio, hay muchas vidas que están también pendientes, y claro, eso unido a esa información, ese batiburrillo de información que tenemos, hace que prefiramos esperar y a medida que se acerca, esa expectación se transforma en miedo, ¿no? Y luego, por otra parte, hay un tercer grupo, que creo que es importante que hablemos, que es el propio miedo oposicionista a las vacunas en general, ¿no? Porque estamos hablando eso, de que están esas personas que tienen miedo a la vacuna del COVID, por lo que sea, por el tiempo de preparación de esa vacuna, porque se piensan que se han saltado pasos, pero luego están esos colectivos, como bien dices Jesús, antivacunas en general, ¿qué ocurre con ellos? Claro, yo creo que aquí hay una diferencia importante, ¿no? Porque este colectivo realmente es un rechazo oposicionista frontal que se debe a creencias que no están sustentadas en ningún caso por ningún tipo de metodología científica ni de artículos científicos, no olvidemos, en el año 89, quiero recordar, la vacuna triple vírica, que hubo unos supuestos artículos que estaban falseados, que decían que la vacuna la relacionaban con el autismo, y se demostró que no era así. Entonces, todo ese colectivo realmente responde a unas ideas prefijadas, previas, y es un colectivo además que es muy influenciable por los medios sociales, y además que tiene un componente también, considero que, egoísta, falta social. Miedo a la información y en este caso también a la desinformación. Yo el otro día recordaba, era una reflexión que hacía, que seguramente mucha gente no está de acuerdo, pero parece que estamos esperando a noticias que nos digan o que nos hablen de efectos secundarios. No sé si estás de acuerdo, Jesús, con esto. Exacto, ese es uno de los sesgos, un sesgo es una... Ideas que tienen un peso muy específico dentro de nosotros y que nosotros también luego buscamos confirmarlas, ¿no? Entonces, lo hemos hablado, es el sesgo de confirmación por medio de seleccionar esas noticias que van a hacer que esos efectos secundarios, ves, ya te lo decía, ¿no? Hay otro tipo de sesgos, como los sesgos de autoridad, en el cual personas muy mediáticas, aunque no tengan absolutamente nada que ver con el entorno sanitario, profesional, de metodología científica, pues pueden influenciar en la población. Pues, por ejemplo, un cantante, un cantante, pues sus fans, esas opiniones van a tener mucho peso, ¿no? Entonces, creo que debemos de ser conscientes de ese tipo de opiniones, primero por las personas muy mediáticas y luego por otra parte como receptores nosotros de la información, ¿no? Hay sesgos también de memoria selectiva en el cual hay personas que, sobre todo este tipo de grupos, en el cual, un ejemplo un poco raro, esos palos de lluvia, que le das vueltas y que son, creo que vienen de África, ¿no? Cuando tú vas con un palo de lluvia y por lo que sea llueve, si tú tienes esa creencia prefijada, tú ya vas a generalizarlo. Entonces, tú ya vas a asociar ese palo de lluvia a que no, no, es que con este palo de lluvia llueve, ¿no? Aunque haya otros 300 días, que saques el palo y no llueva, ¿no? Entonces, todo ese tipo de ideas prefijadas que lo único que hacen es confirmar nuestras creencias, ese pensamiento mágico que no está sustentado en ningún tipo de información científica, creo que debemos de tener mucho cuidado. Yo no me cansaré de decir lo que parece, como te decía Jesús, que estamos esperando que algo falle cuando en realidad todos los expertos, expertos que no tienen ningún interés de ningún tipo, están aconsejándonos, animándonos a ponernos esta vacuna. Para acabar, Jesús, ¿qué consejos le darías a la gente para que afronten este periodo ya cuando llegue esta vacuna, cuando nos toque a nosotros con serenidad, con calma? Te voy a dar los consejos, pero si me permites un pequeño apunte que habías comentado antes, tienes toda la razón. Porque eran unos datos que estuve buscando hace un tiempo y UNICEF dio dos datos importantísimos. Entre 2000 y 2013, en el mundo se han evitado 15,3 millones de muertes asociados a la vacuna de San Ampeón. Y sin embargo, año a año mueren 1,5 millones de niños por faltas de vacunas. O sea, no debemos olvidar esos datos y otros muchos datos que podríamos dar asociados y que tienen una rigurosidad científica que, de hecho, la OMS ha dicho que este tipo de grupos son un peligro para la salud. Datos supongo que no consultarán los antivacunas. Creo que es importante. Vamos si quieres con... Vengamos con esos consejos. Con esos consejos. Bueno, yo creo que primero, más que un consejo, con una premisa, es tener en cuenta que seleccionar bien la información que nosotros recogemos y, como decía antes, tener mucho cuidado y ser muy rigurosos a la hora de publicar ciertos tipos de informaciones y nosotros seleccionar un poco esos canales de comunicación. Luego, también, por qué no decirlo, y creo que es importante, tenemos una vacuna ya, en la cual la estamos utilizando tú y yo ahora. Estamos con la distancia social, la mascarilla y la higiene de manos, las tres M's que yo digo, manos, mascarilla y metro de distancia entre uno y otro, que se transforma en uno o dos metros. Eso es muy importante. Y luego, como consejo, creo que debemos de hacer un proceso de reflexión interno de cada uno en el cual esté incluido también el componente social. No nos olvidemos que el hecho de vacunarnos nosotros, a medida que empiece en las diferentes áreas de vacunación, se vaya incrementando el número de personas, podemos lograr, en el futuro, una inmunidad colectiva. La gente llama inmunidad de rebaño, a mí no me gusta lo de rebaño porque tiene ese tono peyorativo. La sociedad creo que tiene capacidad de decidir, ¿no? Pero podemos lograr esa inmunidad colectiva, ¿no? Entonces, y ante las dudas, yo creo que si hemos aplaudido mucho al personal sanitario, porque confiábamos en ellos, confiábamos en los investigadores, podemos consultar, podemos ver, si tenemos alguna duda en nuestro caso, pues confiar en nuestros centros de salud, una llamada, una simple llamada telefónica, creo que puede ser importante. Pero creo que debemos de tomar decisiones en función de lo que nosotros recibamos desde un punto de vista metodológico, investigador y basado en la ciencia, no basado en esas creencias que hablamos, en esos pensamientos mágicos. Nos tenemos que ir despidiendo. Sí que me gustaría también apuntar esa solidaridad con el resto, a la hora de vacunarnos, no solo con nosotros mismos. Vamos con la frase de la semana que me ha gustado a mí mucho, Jesús. Jesús simplemente me escribe unas cuantas y me da incluso el honor de elegir. Y me ha gustado mucho esta, he querido elegir esta de las que me has puesto. Bueno, la frase es, tienes derecho a tener tus propias opiniones, pero también tenemos el deber de corroborarlas. En muchos sentidos, ¿no? Porque creo que no debemos generar falsos bulos, falsas expectativas. Creo que debemos de tomar una posición y creo que también es una recomendación vivir conforme a un riesgo tolerable. No debemos de tener una expectativa muy baja del riesgo, porque el COVID está ahí a pesar de que haya vacunas. Debemos de mantener las precauciones. El colectivo de los jóvenes, que la sintomatología después de un contagio es mucho menor, creo que deben de tener especial conciencia en ello. Y tampoco vivir con una obsesión diaria en la cual va a llegar a un punto en que no podríamos salir de casa. Pero bueno, también decías un apunte respecto a estas opiniones que era muy de tu gremio, ¿verdad, Elsa? Sí, al final hay que corroborar todas estas informaciones que nos llegan. No nos quedemos con lo primero que nos llegue. Hay que investigarlo un poco, corroborarlo un poco. Parece que estamos viviendo la inmediatez de que nos llega algo y lo reinviamos. Un poco de tranquilidad. Vamos a mirar, vamos a... Ahora mismo con las redes sociales, con internet, lo tenemos y enseguida se puede saber si una noticia es verdadera o es falsa. Solo hay que investigar. Eso, es cualquier tipo además de pensamiento absoluto, directo, él siempre, nunca, no nos deja opciones para poder seguir creciendo. Todo esto comenzó con el primer confinamiento, que la gente mayor al tener tanto miedo al salir de casa y un pueblo con tanta gente mayor, pues necesitaba algo para que ellos se quedarían en casa. Y desde el ayuntamiento nos comentó el alcalde que si no nos importaba colaborar con ellos para llevarles y les llevamos todo tipo, medicamentos, comida, carnes, butano y cualquier cosa que necesiten ellos. Todo siempre y cuando ellos no salgan de casa, porque es por el bien de todos. Sí, proteger a la gente mayor, que no salgan de sus casas y abastecelos de todo que les haga falta. No compra cualquier necesidad que tengan. Aquí la medida de edad es altísima, en todos los pueblos de la sierra es altísima y sobre todo es proteger al sector de gente mayor, es muchísima gente mayor. En pueblos como estos hay que tener muchísima precaución, muchísimo cuidado con la gente mayor y protegerlos, sobre todo protegerlos, intentar protegerlos y que se queden en sus casas. Buenos días Luis, hasta luego de la Esther. Ahora mismo te lo jodes. Venga, vamos. Nos llaman, para el butano sobre todo nos llaman, para las tiendas ya mejor que llamen a la tienda, para que hagan ellos el pedido y las carnicerías igual, nosotros vamos a la tienda, se lo llevamos, les llamamos a la puerta y se lo dejamos en la puerta. Nosotros no tenemos ningún contacto con ellos ni nada, se lo dejamos ahí, los de las tiendas y todo, les fían, digamos, así, y al final de todo eso les pagan y no hay problema. Nosotros contacto con la gente no tenemos directamente. Cogemos la compra, se la llevamos al portal o a la puerta de su casa, luego bajan ellos, la recogen y no hay ningún contacto con la gente. Nosotros la dejamos en la puerta, nos retiramos y ellos ya se lo dejamos. Nosotros sí, nosotros llevamos un equipo bastante preparado. La compra que has pedido. Ah, vale, muchísimas gracias. Leña, leña. Ayer a dos personas de noventa y tantos años, es un camioncillo de leña, no tienen hijos y nos tocó hasta meterse las, pero son cosas que en los pueblos es lo que nos toca hacer. Al principio le costó un poco a la gente concienciarse, hasta que empezó a verse aquí algún caso y luego yo creo que en verano la gente se ha relajado bastante y ahora otra vez han vuelto a concienciarse bastante del problema que tenemos. La gente mayor creo que se ha concienciado bastante, bastante. La gente joven igual le cuesta un poco más, pero bueno, creo que todo el mundo nos hemos concienciado un poco del problema tan grande que tenemos. Les da mucha tranquilidad. Muchos, a mí me ha tocado el caso que muchos se han echado a llorar cuando les hemos llevado las cosas de impotencia que tienen y de la gratitud. Muchos te quieren agradecer de alguna manera y decimos que es nuestro trabajo, que en fin y en el cabo es nuestro trabajo. Hasta que haga falta, mientras haya que hacer recaos, cualquier servicio, sin ningún problema. Yo vengo de una familia bodeguera, mi familia es familia Pérez Cuevas. Venimos de un pueblo de Kel, el pueblo de Kel, en Ríoja Oriental. ¿Cómo me inicié? Pues desde que nací. Desde que nací, pues nuestros padres nos inculcaron el amor por la viña. Recuerdo todos los fines de semana con ellos dos, los hermanos, somos cuatro, que íbamos a visitar las viñas que están en la montaña. Nos gustaba el atletismo, también corríamos allí por las viñas. Y esos recuerdos son imborrables. Yo creo que eso ya te marca una tendencia. A partir de ahí, pues bueno, vas tomando decisiones en tu vida. Agradezco mucho dos valores que nuestros padres nos inculcaron. El primero es la educación, la formación, porque creo que es fundamental. Y luego el viajar. También nos inculcaron mucho el amor por conocer, por conocer otras culturas, no quedarnos, pues que él es un pueblo pequeñito, no quedarnos ahí, sino intentar explorar. Luego volver, si queríamos, siempre teníamos la puerta abierta. Pero conocer eso, yo creo que nos abrió a todos muchísimo la mente. Por otra parte, no me impusieron, a ninguno nos han impuesto nuestros padres si trabajar en un tañón o no, o nos han manifestado un deseo muy impetuoso. Pero estamos trabajando los cuatro en la bodega, los cuatro hermanos, por iniciativa propia. Todos en un momento u otro hemos querido ser partícipes de este proyecto tan apasionante. como formación, pues ahí hice ingeniero agrónomo en la Universidad de Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, y cenología aquí en Logroncia. Luego aparte, pues sí que he hecho, pues para no solo conocer lo que es España, moverme un poco, pues en la Universidad de París hay un máster que vas visitando diferentes zonas vitícolas del mundo, que es un máster muy, muy de viajar y en año y medio visitas multitud de países, multitud de formas de hacer el vino diferente, de cuidar la viña diferente. Entonces ese bagaje, eso que llevas en la mochila, forma mucho. Tengo un cargo de una cierta responsabilidad que abarca varios departamentos, pues puedes estar hoy haciendo esta entrevista que te saca de tu rutina y que viene muy bien y luego pues tener a lo mejor una reunión comercial o mañana ir a visitar el viñedo. Entonces cada día va un poco en función de las necesidades que tenga la bodega. Y bueno, pues son multitud de tareas, sobre todo van muy enfocadas las mías en el tema de lo que es la parte comercial y un poco pues de relaciones institucionales pues con el Consejo Regulador, Grupo Rioja, otras entidades y otras asociaciones como parte de la familia de Ontañón. Que luchas, luchas, que tienes que tener mucha fuerza yo creo siendo mujer en este mundo que a día de hoy en lo que es más en las capas directivas es más de hombres, pues sí, pero me encanta. Me encanta cualquier persona que sea un gran profesional, que luche por su trabajo, que lo viva y tal. Yo creo que esas pueden ser las virtudes, aparte de muchos defectos que yo tengo, pues creo que son las virtudes que me llevan a estar ahí y a permanecer y sentirme sentirme a gusto. Yo en mi experiencia profesional no puedo decir de nadie que no haya reconocido mi valía o haya tenido un mal gesto ante mí por ser mujer. No digo que no los haya porque creo que y he oído a compañeras que se lo han podido encontrar. Cada día creo que, creo mucho en el potencial de la mujer pero muchísimo, o sea, creo infinito en el potencial de la mujer pero el potencial se tiene que currar y trabajar día a día y creo mucho en la constancia. En Antañón yo me atrevo a decir que en los puestos intermedios y superiores hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que en Antañón y no hay discriminación de ningún tipo ni salarial ni de reconocimiento profesional ni personal con lo cual yo creo que Antañón en eso sí que es una empresa bastante ejemplar. Sin duda interesante esta entrevista que hemos escuchado de Raquel Pérez de Bodegas Antañón cómo lo ha vivido ella en primera persona, ¿no? El ser mujer y enfrentarse a un mundo aparentemente de hombres como es el mundo del vino. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta les espero con más contenidos maravillosos como los que acabamos de ver ahora mismo. No se lo pierdan La Rioja Directo les espero.